Este tema va para todos los choleros Que están todos los y otras Que choleros son Que choleros son Que choleros son Que choleros son No te das cuenta de lo que haces Tu sonico y albis Mira ahora como andas Todos los chucholeros Con tu chola bella negra Tomando en las andinas Mira ahora como andas Todos los chucholeros Con tu chola bella negra Tomando en las andinas Te das cuenta de lo que haces Tu sonico y albis Esta bailacita No te das cuenta de lo que haces Tu sonico y albis No te das cuenta de lo que haces Y a la vez Y a la vez Y a la vez Te das cuenta de lo que haces Y a la vez Y a la vez Te das cuenta de lo que haces Tu sonico y albis Para mí, para mí, para mí, para mí Ahora, ya está en la barra